Baúl. Caja grande de base rectangular, con una tapa generalmente abovedada que gira sobre bisagras y provista a veces de cerraduras o candados, se usa para guardar objetos, especialmente ropa, o para llevar equipaje. Espacio cerrado en un vehículo para llevar el equipaje, puede estar en la parte delantera o posterior del mismo. Suscríbete y dale a like para más vídeos.